Es un poquito difícil de captarlo. El vidrio realmente no me deja mucho, pero ese es el monsoon. Acá el día está bien, pero aquí es donde empieza el monsoon. Para las personas que no saben lo que es un monsoon, es por decir el papá de la tormenta de arena. Más grande que una tormenta de arena es un monsoon, y más grande que un monsoon es un habu. Aquí en el estado de Arizona, el sur de Arizona es desierto, pero el norte de Arizona es bosque. Y tenemos tanto tormentas de arena, como monsoons, como habu, y es este que viene aquí. Estoy en el aeropuerto esperando mi vuelo.